El receso constitucional de medio año está a la vuelta de la esquina y el Congreso Nacional no aprobó, reformó o derogó ni una tan sola ley del amplio catálogo que exige Naciones Unidas para allanarle el camino a la Sisi. No hay voluntad política y quieren decir que Naciones Unidas es quien tiene la potestad de hacerlo, no, ese memorando de entendimiento se va a extender para que tengan otros seis meses, nos va a agarrar septiembre, se da el banderilla, son las elecciones y aquí se acabó este tema. Seis meses desperdiciados en materia legislativa con la salvedad de los decretos de emergencia aprobados para fortalecer las finanzas del Seguro Social y recuperar el Fondo de Reserva Laboral en el RAP, además de la ratificación del Tratado de Límites Marítimos con Nicaragua y la elección en combo de los cargos en siete instituciones. Pero la lucha contra la corrupción no figuró en la agenda legislativa y eso derivará en la tercera ampliación del memorándum de entendimiento con la ONU para continuar dilatando el proceso, aunque bastaría con solo una llamada de casa presidencial a su sucursal favorita para agilizar toda esta temática. Deberían de reflexionar, nadie confía en ellos, ya el pueblo hondureño no confía, ya el año pasado secuestraron el Congreso Nacional más de cuatro o cinco meses y no hubo trabajo, de tal manera que Honduras necesita trabajo y necesita que sus diputados se pongan a trabajar. El gobierno insiste en imponer condiciones y culpar a la ONU del lento rumbo en que marchan las negociaciones, cuando en teoría Honduras debería ser el interesado en cumplir a cabalidad los requisitos, pero la realidad es que la promesa de un mecanismo anticorrupción va camino al olvido, cuestionan congresistas. En Libre piden al pueblo no perder la esperanza en la instalación de la Sisi, que sigue sin llegar al país a menos de dos años para que culmine el periodo gubernamental. Guatemala tardó cuatro años en instalarse, no es lo mismo instalar una Sisi con la ONU que la Maxi con la OEA, la OEA es más flexible, la ONU tiene estándares de requerimiento más altos y eso es lo que ha dificultado, pero siempre hay esa comunicación permanente y ni la ONU ha dicho que no, o sea, la ONU no ha renunciado a traer la Sisi, ni el gobierno ha renunciado a traer la Sisi. Solo tres de las nuevas reformas que exige la ONU se han cumplido, pero lo más preocupante es que esa última señal de voluntad política se vio en agosto del 2023 con la derogación del pacto de impunidad 116-2019.